Tío, me cago en la leche Se caga, se caga, se caga Esto va a estar super raro, ¿eh? ¡Hoy vuelve Natalia! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Shh, shh, shh! Pero esto no puede saber absolutamente nadie ¡Shh! ¡Vamos a sorprender a todos ya! ¡Woohoo! ¡Me dicen alucin! ¡Na na 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 na! ¡Estoy super contento, Brin! Ay, yo, yo, ahorita está muy raro, ¿eh? ¿Pero qué le pasa? Pero si está sonriendo y está bailando cuando todo esto de Natalia, pues, la ha sentado un poco mal Y estaba triste y ahora... ¡Mira cómo bailó la discoteca! ¡Woohoo! ¡Abril! ¡Hoy es el mejor día de mi vida! ¿Por qué? Bueno, queridísimo, Abril, te explico Como ya sabéis, esta semana con toda la que pasa estaba súper mega ultra triste Pero es que hoy era una persona súper especial ¡Qué persona, qué mierda! No, y va a venir otra vez ¡Hoy ha vuelto! ¡Ya se viene, Javi! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No me viene! ¡¿Y, Sauri?! ¡No me viene! 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 ¡No me voy a poner a escuchar! Bueno, eh, ya sabéis el tema de Aria es que seguimos sin saber dónde está No tenemos ni idea, pero no va a abrir ¡¡¡¡¡Va a volver Natalia!! Pero por favor, no salgas a nadie, es super importante, ¿vale? Tiene que ser un secreto entre tú y yo, ¿vale? No lo puede saber absolutamente nadie, yo ahora vengo, ¿vale? De verdad que nunca había visto a Arta tan feliz, y yo tampoco, porque es que va a venir Natalia por fin. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hola! ¿Qué va a salir? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ve aquí! ¡Apérense, apérense, porque no! Vale, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a maldita, vente a estarrar la batita casera. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo? Ah, quería ver que saliera el calvo ya, a ver. ¿Para qué quieres? ¡Para meterle un tiro! ¿Pero qué tienes en contra tú del calvo? ¿Qué te ha hecho? Creo que está calvo. Ya sabemos que está calvo, pero no por eso tienes que atacarlo. Es que tiene poco pelo. Y así las balas le dan mejor. Vale, no entiendo, Sergio, pero bueno, he venido aquí a decirte dos buenas noticias. Vale, va, dime, cuenta, cuenta, cuenta. Tengo mucha intriga por saber el reencuentro de Arta y Natalia, porque la verdad, después de todo lo que ha pasado, esto va a ser un poco raro, pero seguro que Arta va a reaccionar súper, súper, ultra, mega bien. ¡Tengo muchas ganas! Pero te hago una preguntita, ¿tú no echas de menos a una personita en esta casa? Ah, sí, bueno, sí, sí la echas de menos. ¿A quién echas? ¡Ari! Pero es que Arta, no puede ser, tenemos que ir a reventar a los abusones, tenemos que hacer una búscula, tenemos que llamar a la policía, tenemos que llamar a los mozos de escuadra. Sergi, ya sabes que no hemos encontrado a Ari, porque es que tanques y tanques. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y todo es para su casa. Sergi, eso no es posible, pero bueno. Pero también por una parte, Ari como que le llamo un montón de veces, le escribo cada día, le escribo un mensaje, pero es que no me contesta las llamadas ni nada, y a nadie de la Maximo tampoco le contesta, entonces no sé esto me está pareciendo todo un poco raro. La primera noticia que te tengo, ¿verdad? ¡Justo has tenido hoy el libro de la Maximo Squad! ¡Vamos! Pero qué guapo. Fíjate en esta locura, su misterio en el maldito parque de atracciones, ¿vale, Sergi? ¡Flipa, eh! Y se van a tirar por la montaña rusa Sí, nos vamos a tirar por la montaña rusa Tenemos un maldito misterio justamente en un parque de atracciones súper guapo A mí lo que me gusta de los libros de la Máxima es que yo misma puedo elegir la historia Efectivamente, a medida de que vosotros vayáis leyendo al final de cada capítulo Fijaros que vosotros mismos podéis elegir el siguiente paso que nosotros hagamos Así que el nuevo libro de la Máxima es justamente en la primera línea de la descripción en Amazon Aunque ya somos dos, sí, como siempre Y también en absolutamente todas las librerías más cercanas a vuestra casa Si no, no tenéis, es que os estáis perdiendo un librazo Decidle a vuestros padres, Máxima, que es de 100% seguro que vuestros padres os lo van a comprar Y nos va a encantar Por cierto, Arta, ¿la segunda noticia cuál era? Bueno, pues la segunda noticia era es que aparte de que te voy a regalar el libro ¿Sí? ¡Nata, ya viene hoy a casa! ¿Qué dices? ¡Sí! ¡Sí, hermano! ¡Sacanme a traer de muertos! ¡Pero, pero, pero, porque es imposible! Es completamente imposible ¡Ay, se me ha caído el móvil! ¿Ves que es completamente imposible? Cersei, después de una semana y después de todo lo que ha pasado volverás a ver a Natalia ¡Ya, ahora, chicos! Justamente ahí está Valeria, que no sé lo que está haciendo con los confetis Bueno, que ya sabéis de lo que es el confeti No sé ni por qué está justamente ahí Pero vamos a decírselo ahora mismo a Valeria Que va a volver Natalia No olvides suscribiros a cada que es total, pero que te voy a metir de gratis Ya sabéis que absolutamente todos los días a las 8.40 publicamos un super mega ultra vlog Super mega ultra salseante y super mega ultra guapo Así que suscríbanos que es totalmente gratis Vamos a por esos 5 millones a la máximo squad La mejor maldita familia de absolutamente todo YouTube Así que no olvides suscribirte gratis y entretenidos todos los días a las 8.40 Vamos a decírselo, Valeria, ya ¡Guiden! 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 ¡Cállate! ¡Estoy super super contentido! ¿Vale, qué? ¡Vale, ya! ya, Cersei ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿vale, ya? ¡Frena! ¿qué? ¡VA HA comingNATALIA! Cersei, ¿qué dices? ¿qué dices? ¡estas super contentedada! ¿Qué va a venir Natalia? ¡A cosas bien! Nada 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 Qué haces bueno porque estoy bailando estoy súper contento La verdad estoy bien ¿Y tú estás bien? No, pero no sé, Arta, es que no lo veo muy normal que empieces aquí a bailar por la cara, no sé Bueno, no puedo bailar, no puedo mover esta maldita cinturita Arta, ¿para bailar? ¿Qué te pasa? ¿Qué has venido? Te lo juro, va a venir Natalia ¿Qué va? Si se te deja inventarte tontería porque no estoy en plan para estar haciendo el tonto ahora No me estoy inventando nada No, no me estoy inventando nada, ahora va a venir Natalia No, no va a venir Natalia, ya lo sigo Que no me empujes, vale ya empujar y pegarme, siempre estás igual Que no va a venir y punto Pues sí que va a venir Me da igual lo que me digas, que no va a venir, que yo lo sé, que no va a venir y punto Bueno, tú ya te das cuenta cuando la veas Ya te das cuenta Ya te digo yo que sé mucho más que tú, ya me sé yo mucho más que tú, que sé que te va a venir ¡Que te calles! ¡Que te vayas! ¿Qué va a ser más un niño que yo, que soy un hombre hecho y derecho? Bueno, he venido a decirte una cosa que te va a, creo que a gustar mucho Bueno, eso espero Señorita Valeria, hoy va a volver una personita que lleva mucho tiempo Como venga Ari, vamos, es que como estas confetis llevo Vale, 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 vale ¡Ya se revienta! Que no, que no, que no es Ari, sino que va a volver otra persona, una chica más mayor que Ari ¿Más mayor que Ari? ¿Que no ha estado aquí unos cuantos días? ¿Quién es? ¡Natalia! ¡No te vengan! ¡No te vengan! ¡No te vengan! ¡No te vengan! ¡Va a venir! Lo que pasa es que no tengo ni idea de cómo va a venir, ¿sabes? Bueno, va a venir bien Lo importante es que va a venir así No sé si va a venir bien, va a venir mal No sé cómo va a venir, ¿sabes? Pero lo único que sé es que va a venir Bueno, si viene mal, la tendremos que animar o algo Pues tiene que estar contenta de que viene y nos ve y todo Ya lo sé, pero bueno, todo lo que ha pasado es un poco complicado, ¿sabes? Venir bien, pero bueno, no pasa nada Lo importante es lo mismo que tú dices, que va a venir ¡Sí! ¡Venga, corre, corre! ¡Ve a celebrarlo! ¡Pero no te lo digas a nadie, eh! ¡Sí! Vale, de momento los niños se les están tomando súper bien Eso sí La maldita puerta del maldito Grinch Ha quedado destrozada Hay cosas que Maximus Cuantos Tengo muchísimas, 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 muchísimas cosas que preparar antes de que venga Natalia Porque obviamente no puedo dejar que Natalia venga aquí y que no le haga nada, ninguna sorpresa No, yo le tengo que hacer una maldita sorpresa Así que ahora se está al final del vídeo porque es súper mega ultra importante Sí, por aquí, ¿cómo despide más? Porque lo pido, ¿qué? ¡Bájate, anda, Lali! ¡Aca me va a tirar! ¿Qué haces, amiga? Lo veo como un mono Te disparo, ¿eh? Para, para, baja eso Una ahí Te voy a decir una cosita Ahora más descanso, ¿no? Venga, anda, tira Acá te disparo No, no, no Cuenta, 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 cuenta Pero Natalia estamos pensando en hacer un montonazo de cosas Como, por ejemplo, decorarle justamente el cuarto para que se sienta un poquito, ya sabéis No tan, 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 tan triste quizás como podía estar O quizás llevarla a un restaurante, no lo sé No sé, un italiano O un chino O un japonés O un brasileño No tengo ni idea Lo que está 100% claro es que tengo que hacerle algo, chicos Y ese algo tiene que ser muy, pero que muy, muy, muy especial entre ella y yo Para que ella, pues, poco a poco se vaya poniendo mejor Pues... El timpano me lo petas Ay, es que no te vas a querer, no te vas a querer, no te vas a querer No te vas a querer He pensado hacer lo siguiente Dímelo ya que tengo intriga A ver ¿Me lo dejo? Sí Ay, que te vale poner super, 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 super contento igual que yo Que me da igual que me lo digas ya Bueno Va a venir Natalia Con la salida del nuevo libro de la Máximo he pensado ¿Y por qué no llevo a Natalia a un parque de atracciones? Nunca hemos ido juntos Por lo cual, ¿por qué no vamos por primera vez? Así se olvida absolutamente todo y ya no se pone tan triste Creo que es una muy, pero que muy, muy, muy buena idea Así que voy a ir justamente para arriba Voy a empezar a comprar los billetes Voy a ver los parques de atracciones que están cerca por aquí Y vamos a empezar a hackear absolutamente todos los sistemas Para llevar a mi novia que está super, mega, ultra triste Y hacerle super contento ¡Sí! Quedaros hasta el final del vídeo Nunca la que pienso No me están mintiendo Me acabas de mentir igual que Natalia Sí, no, pero... ¡Vamos, vamos a mentir! Unay Para ya, ¿nos podemos tomar esto en serio? No Porque me han mentido Pero ¿cómo te voy a mentir de que Natalia va a venir? Sí Es como si digo, estoy encerrado aquí dentro Y en verdad estoy afuera Es mentir Bueno, pero... Mira, unay, va Vámonos Si no te lo crees, vamos con los demás Me voy a ir yo por mí mismo Va, que no Por mí mismo me voy a ir yo ¿Y qué? ¿Qué pasa? Están por mí mismo Están por mí mismo ¿Qué haces? ¡Me está mintiendo! ¿Qué haces? ¡Aquí va a venir Natalia! ¡Me está dicho! ¡Me viene Natalia! ¡Me viene Natalia! ¿Y quién le lo ha dicho? ¡Hasta! Ah, pero ahora estás seguro que también es un mentiroso Porque han ataído de la cabeza Sí ¡Me vuelto! ¡No! ¡Eh, hazte! ¡No te salamos! Calmaros, 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 calmaros Calmaros ¿Qué es? No, 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 no ¡No, no, no, no! ¿Vosotros los dos? Así que calmaros Yo lo que voy a hacer es no ir a ir de aquí Porque ya... ¡No! ¡Me estoy empezando a variar! ¡No! 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 Tenemos que ir a su casa Así que cámbiate, porque tengo un poco de miedo a ver si le ha pasado, ¿vale? Cámbiate, por favor, ¿vale? ¿Por qué te echa la madre? Eh, que no está bien y que si podemos ir, que mejor, ¿vale? Así que venga, cámbiate, Guille Pero, pero, escríbele, dile que si está bien o si tiene que ir a hospital o algo Cámbiate ¡Vale, sí, ya voy, tío! No sé, chicos No sé qué le pasa a Natalia, por lo cual, acompañarnos a su casa Vale, chicos, acabo de empezar a grabar porque básicamente me acabo de escribir Natalia que se encuentra fatal, pero que fatal, 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 eh Yo te he hecho algo, que se está vomitando, ¿qué le pasa? No sé, dice que se encuentra fatal, que lo duele un montón de la barriga, que se está mareando a muerte y que vayamos a su casa ya, Guille Ya, 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 pero tampoco puedo correr mucho porque tengo que ir a 50 colores Vamos, 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 gira por aquí, gira, que su casa está Ya sé, es aquí, ya lo sé Vale, vamos a calmaros todos, ¿vale? Estoy conduciendo, vamos a calmarnos No, calmarnos no Ya está, porque aquí nos vamos corriendo Vente, vente, vente Vente, 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 vente ¡Vente, vente, 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 vente! Vale, vale, es el otro edificio ¡Corre, corre, corre,zona! Sí, está cor 210, vente, 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 even entendeu Vente, 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 cállete, sexto, sexto, sexto Oh, perde, vale, vale, vale Cálmate, cálmate, cálmate Es que, ¿qué hacemos con Natalia, Guille? ¿qué hacemos con Natalia? Pues yo que se, que hacemos con Natalia, yo que se, eres tu su novio Pues yo tampoco, Franera, que hacemos No se, bro, yo, yo grabo, bro Que hacemos, tío, que hacemos Hay algún hospital cerca aquí o que Que no lo se, no lo se, no lo se, no lo se Yo que se, tienes que saberlo Pues la cogemos, la metemos aquí, la metemos en el coche Y nos vamos corriendo y buscamos el primer Eh, 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 eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se, está por ahí Natalia, Natalia, no, no, está aquí ¿Estabas bien, Natalia? ¿Qué te pasa? Natalia, 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 ¿estás bien? Natalia, ¿qué es lo que te duele? No, se hace más, no sé, Guilleve Vale, Nati, ¿qué es lo que te duele exactamente? La barriga ¿Pero qué, qué parte de la barriga, arriba, abajo? Me cago en la maldita leche Que llegué a hacer algo, trae algo Pero tú me has visto pinta de médico, yo hago a su ambulancia y no Pues no sé, ¿qué vamos, qué hacemos? Pues, ¿o qué vamos a decir? Pues, yo hago a su ambulancia o la subimos ya al coche Pues sí, deberíamos de subirla al coche Llevarnos a cuanto antes, Guille Natalia, has de intentar andar un poco Vale, vale, pues Guille, tú quédate aquí Voy a por agua ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que te pasa exactamente? A barriga, dorme a barriga A ver Ponte, tú mate bien, tú mate bien Tú mate bien, tú mate bien A ver ¿Aquí? ¿Se aprieto? ¿Duele? ¿Y aquí? Es que no tengo ni idea, no soy médico Vamos a hacer una cosa Te cojo, puedes andar ¿Tú crees que puedes andar si te apoyas en mí? A ver, Natalia, va, vamos a intentarlo, va Te ayudo a bajar de aquí, ¿vale? Y te apoyas en mí y vamos un poquito andando, va Vamos a abrirme aquí Venga, dale Vale Vale, tú tranquilo, ¿vale? Apóyate en mí, ¿vale? Te ayudo a bajar de aquí, ¿vale? No lo pierdo No, tía, franela, tío, me cago en la leche Vale, vale ¿Y si me pongo sin zapatos está igual? No, tenemos que ponerle los zapatos Vale, pues cógela, cógela que voy a poner los zapatos ¿Estás bien? Nati, 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 ¿qué te pasa? Vale, ya está, apoyate en mí Vale, ya está, ya está, ya está Tío, es que todos los últimos pasan los otros, tío Entra, tío, entra, tío Ya, ya, ya está, ya está Ya, ya está, ya está Dale, 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 dale Ponle tus zapatos Vale, rápido, rápido, rápido Tú el otro, el otro Yo me cago en la leche, da igual Vale, brava, franela, ¿eh? No, va Yo tengo Yo tengo Yo no, yo no, yo No, 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 no Tú tranquila, Natalia Tú tranquila Ahora vamos al hospital Vamos a urgencias Te van a poner bien Y te van a pinchar el culo Y ya está, ¿vale? Y todo bien, sí Pero no te preocupes, ¿vale? Tú no te preocupes Que todo va a ir bien, ¿vale? Va a ir todo bien, ¿vale? Va a ir todo bien, va a ir todo bien, ¿vale, Nati? Es que tiene una cara, tío Vale, cójala Cójala, Guillebe Tú no te manda ya a pillar Cójala, cójala, cójala ¿Cómo la voy a juzgar? Con los pies, con las manos Ya voy, tío, ya voy No me pongas nervioso Vámonos, 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 chicos Vámonos, vámonos Me cago la manita ¿Pero qué quieres? ¿Qué le estará dando? Yo que sí, pero está quemando Vale, bola, bola, bola Nati, 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 Nati Se cae, se cae, se cae Ya está, ya estamos, ¿vale? Ya estamos ¿Cómo estás, eh? Tranquila, tenemos que ir a la peregrina, Guille, vea Sí, sí, sí Sí, tranquila, tranquila Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Con mi esto que me acallé Dale, con cuidado, con cuidado, Guille Con cuidado, con cuidado Mételo, mételo, mételo Vale, ahora Va, 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 máximos 4 Vale, baja un poco Es una mierda, tío Es que todo nos pasa a nosotros, tío Todo nos pasa a nosotros, tío ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Ostras, tío! Es que ya está, está medio desmayada, tío Es que está medio desmayada, tío ¡Talela, dale, a cámara harta, bro! Siéntate aquí atrás Sí, 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 sí Sí, 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 sí Espérate, Natal, es que se tiene que poner bien Natalia, va Va, última fuerza, Natalia, va Cógete en mi brazo, va Vale, chico, es que esto es una locura, tío Es que es una locura, tío Es que es una locura, tío Súbete, va, 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 va ¡Dale, vámonos! ¿Dónde vamos? No lo sé, tío No sé dónde vamos Vamos al hospital más cercano, tío Vale, ya acabo, tío Justamente al hospital, Nati ¿Cómo estás? Bueno, 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 bueno No, está súper blanca, bro Está blanquísima, hermano Ya, ¿y qué hago? No puedo correr más por aquí Ya, pues yo qué sé, Nati Natalia, Natalia, Natalia ¿Te estás mareando? ¿Dónde está la entrada esto? No sé dónde está la entrada, hermano Me cago en la maldita leche No sé, tío, aparca y ya está, tío No me chicas porque sonar Cago en la leche Va, Guillemé, tío, aparca Ya estoy yendo rápido Ya estoy aparcando de primera Vale, Nati, ya está Bueno, apagó cámara Y la metemos para adentro, chicos Vamos, vamos, eh Pero ya está, no podemos hacer nada más Ahora tenemos que esperar a que nos digan Y nos avisen y podamos subir a la planta con ellos Que no, Guillemé, tío Que es mucho más grave de lo que tú crees Que no, que a lo mejor es una tontería Ya está, no pasa nada Tampoco tenemos que hacer una bola tan grande con todo Y ya está A lo mejor es una tontería Que está ahí una hora Y le dicen, toma, tómate esto Y ya está Y para acá se lo muestra No es una tontería, tío Bueno, no lo saben, no eres médico Yo tampoco lo sé Pero ya nos lo dirán Tampoco nos lo han dicho como Se va a morir No, no se va a morir O sea, vamos a estar tranquilos Vamos a confiar en los médicos Que de hecho este hospital es súper bueno Nos lo han recomendado Así que vamos a esperar Ahora por lo que nos han dicho Está en planta O como en observación Tenían que estar en observación un par de horitas Y en teoría nos iban a avisar Ya está, bro Nos tienen que dar el diagnóstico Y es lo que es Que el diagnóstico para la gente que no sepa Pues la explicación de lo que ha pasado Por lo que se ha podido producir Lo de el estómago O lo que sea Así que vamos a calmarnos Vamos a estar bien Vamos a pensar que ya está en buenas manos Que no le va a pasar nada más grave Y ya está, tío Y cambia esa cara Bueno, ya está, no, ya está No, no, ya está No, ya está, no Ya está, tío Ya he pasado por esto Ya he pasado por esto Bueno, espita Aparte si no hay plantas de sobra O sea, perfecto Ya he pasado por esto Y es que no No es lo mismo Que sea tu amiga, bro Que sea tu novia Que lo que acaba de pasar, bro No hace nada de gracia, tío Ya, pero como no piensa eso Que al menos la han cogido súper rápido Desde que hemos llegado chillando La han cogido al segundo Podríamos haber estado a lo mejor En otro sitio Y tardar tres horas Y que estuviera aún peor Ya lo han pinchado en el culo Y ya está, tío Yo, yo no sé No sé, no sé, no sé Ya está, bro Los máximos 4 Situación actual La que vamos a entrar Nos acaban de decir básicamente Que Se tiene que quedar un día mínimo En un hospital Así que nada Nos seguiremos informando Os diremos Qué es lo que pasa Pero ya está, ¿vale? Ya están, no hay más Nos vemos mañana A las 8.40